Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro vídeo de la guía del Dian Ring al 100% Y vale chicos, si cuando venís aquí tenéis pocos frascos de estus de estus de viales, ya me entendéis Venís aquí o no, aquí no, mentira Sí Venís aquí a la cámara junto al elevador volvéis a coger el atajo que hemos abierto y os plantáis aquí otra vez de nuevo, ¿vale? Como veis, yo ya he estado por aquí, me han matado Hay que tener mucho cuidado con este jefe Yo lo primero a coger las runas, que tenemos muchas Esperamos que salga, nos acercamos a él Y ataques cargados, cuidado No os pongáis delante, que nos da con la cabeza Mejor siempre en un costado Y ataque cargado Cada vez que podamos Le podemos tirar La habilidad Cuidado con el ataque ese La habilidad que tenemos con el arma No le he dado Nos acercamos más Le quitamos más 408 A ver que me cure Y siempre nos tenemos que acercar a él, chicos Siempre acercamos a él Y rodando En un costado Cuando se quede parado Aprovechamos Ataque cargado Que le quita más Cuidado Cuidado con eso Guau Bueno, me va a matar de milagro Levántate Cuídate Vale, cuidado Cuidado Que se ha potenciado Un ataque bueno Se los esquiva Nosotros la misma táctica Aquí ha asegurado Cuidado con eso Nos esquivamos No me ha dejado Nos tiramos En la cabeza Si le damos en la cabeza Le quitamos más vida Se me está complicando Chicos Vale, que es nuestro Esquivamos Nos ponemos en un costado Guau, casi Que le queda un toque Chicos Vamos a por él Con cuidado Y vale Muerto Conseguimos la semilla dorada Y si nos damos cuenta Cada vez que nos quitan Almas O sea, almas Cada vez que nos matan Cuando volvemos a recuperar Las runas Tenemos menos Se las queda El amigo Guardián GhostCod Ya veremos más Sobre su historia Cogemos Dada arrojadiza Llave dispara Petria Mariposa en llamas Por aquí no hay nada más Chicos Vamos al final Llegamos aquí A la cara del monstruo Que digo yo Aquí cogemos Postura Del príncipe de la muerte Y miramos La mancha de sangre Esto tiene que ver Con la historia De Roger Y vale Chicos Por aquí no tenemos Nada más que coger Para salir de aquí Podemos subir Por las escaleras Estas Son unas escaleras Interminables Fijaros si vamos alto Chicos Vale chicos Y llegamos aquí arriba Que por aquí ya estuvimos Vamos a volver A la zona Y dejaremos ahí El vídeo Bueno está lleno de enemigos Chicos dejaremos aquí Este vídeo Lo que podemos hacer Es ir Otra vez A la cámara Junto al elevador Bueno chicos Seguimos por aquí Ya hemos visto Como matar al espíritu Hemos subido la escalera Que ya vemos Donde nos llega Y ahora tenemos Que continuar Por aquí Vale Dejaremos aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Chau